Música Mi hermano Rey Ríos, soy Amaury Gutiérrez, quiero felicitarte por tus 33 años de carrera artística, que vengan muchos años más, con música y canto de primera calidad, todo mi cariño y mil bendiciones de nuevo, venga, felicidades hermano. Hola, felicidades a mi querido amigo Rey Ríos por 33 años de carrera artística, Rey, pero es un niño muy jovencito, 33 años de carrera artística, la Fuente de la Juventud, te encontraste como Ponzo de León, felicidades mi amigo Rey Ríos por 33 años de carrera artística, te quiero emoción, te saluda tu amiga María María. Felicidades Rey Ríos por tus 33 maravillosos años de vida artística, te deseo 33 más y sobre todo seguir trabajando juntos, tú sabes que tú eres mi amigo del alma y te adoro, tu amiga de siempre, Ania Linares. ¡Felicidades Rey! ¡Felicidades mi Rey! Bueno pues, aquí me encuentro en mi estudio, y recordando a ese gran amigo, antes que todo, a ese gran artista, mi Rey Ríos, que cumple 33 años de vida artística, ¿qué te puedo desear? Que sigas así, que sigas haciendo tu trabajo con tanto amor, con tanta dedicación, Rey, no descansen nunca, te queremos y te admiramos muchísimo, que sigan las bendiciones. Hola, soy Miguel, estilista top de las celebridades, y quiero felicitar a Rey Ríos por estos 33 años de carrera, 30 de ellos conmigo, uno de los cantantes más polifacéticos que he conocido, así que Dios te bendiga, mucha salud, mucha suerte, y seguimos luchando por lo que queremos, por lo que sentimos, por lo que somos. Hola, hola, por acá María Antonieta, la Leona de Cuba, pues que se ha tomado un tiempecito para saludar, para felicitar a ese grande de la canción, nuestro querido amigo Rey Ríos, por sus 33 años de carrera artística, ininterrumpida y súper exitosa. Un abrazo, mi amor, que vengan muchas, muchas más cosas buenas. Hola, hola, yo soy Lucy Grau, y él es... Rojita. Y queremos felicitar a Rey Ríos por sus 33 años de carrera. Felicidades, hermano. Te queremos mucho, 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 mucho. Oye, me dijeron que tú estás cantando una canción que yo grabé hace muchos años, que dice... Desde el África, mi viejo, y entre nosotros quedaron... Ahora, la sigue tú, por ejemplo. Sí, pero tú. Te queremos felicidades. Felicidades, hermano. Hola, soy Marcelino Valdés, y quiero enviarle un saludo a mi hermanito Rey Ríos, que está cumpliendo 33 años de vida artística. Rey, muchas felicidades. Felicidades, que vengan muchísimos años más. Artistazo, un saludo. Hola, soy Roberto Javier, cantante y productor musical, y desde aquí, desde los estudios Sublime Production, le estoy enviando a Rey Ríos una gran felicitación por sus 33 años de vida artística, del cual me aprecio ser su productor hace tres años. Rey, muchísimas felicidades, muchísimos éxitos, y nos vemos en el camino. Rey Ríos, mi hermano, mi amigo, buen cantante, excelente cantante, buen showman, haces un trabajo excelente durante tiempo, que yo te admiré y te sigo admirando. Hoy, dice que vas a cumplir 33 años, te estás poniendo viejo, hermano, pero tú mantente ahí, y ojalá sean 33 más, y yo pueda enviarte, no uno, miles de mensajes, porque me siento muy feliz de saberte bien, de saberte estelar, y partiendo la boda. Un gran abrazo. Chao. Bueno, yo soy Malena Busque, y por este medio quiero felicitar de todo corazón a mi querido Rey Ríos, que eres parte de la familia nuestra, de las Busque. Te conozco desde los 33 años que llevas cantando. Te auguro muchísimos éxitos más, que sean todos los que la vida te dé, con éxitos, éxitos y éxitos. Y yo al lado tuyo. Hola Rey, bueno, soy Mirta Medina, por supuesto, para los que estén viendo el video y no me conozcan con este nuevo look que me hizo Ricky. Te voy a, de verdad, estoy muy feliz de que estés cumpliendo tus 33 años de carrera. Carrera muy lograda, carrera de muchos éxitos, y que continúe, porque nosotros somos luchadores, y yo sé que tu carrera va a continuar muchísimos años más. Y te de verdad te admiro, te quiero, eres un excelente cantante, un gran presentador. Y para mí, es un día bien especial poder darte este saludo, que lo pases como tú mereces, y gracias por conocerte, por tu hijo. Gracias. Nosotros somos los concursores de Cáceres 61, que a ver, y queremos felicitar al Rey Río por sus 33 años, gracias a Héctor. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Rey Río! ¡Muchos malos! ¡Te necesito para los campanos! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!